hola amigas y amigos hoy voy a contestar a una pregunta que me habéis hecho muchas veces y es porque tengo en el canal algunos vídeos muy largos empecemos tengo en el canal bastantes vídeos largos monográficos por dos razones una es porque valoro la conciencia holística no la conciencia puntual ahora os explicaré más todo ello y la otra porque el conocimiento a medias puede ser muy muy dañido ahora os explico los dos conceptos el primero de porque valoro el conocimiento holístico es seguro que muchas veces tú has sentido o al menos yo en mi vida si lo he sentido que crees que has entendido algo has escuchado algo has visto algo has entendido algo entonces lo aplicas ese aspecto pero luego ocurre otra situación diferente y metes la pata y te viene otra vez el bajón o crea hay conflicto o lo que sea y por qué ha ocurrido esto porque realmente no se entendió no se tuvo la consciencia se entendió cómo aplicar algo en un ejemplo un poco bueno un poco así puede ser con la medicina muchas veces con la salud y la enfermedad cogemos y tenemos un problema de salud entonces que suele ocurrir no solemos preocupar mucho por calmar los síntomas por limpiar los síntomas no por limpiar el proceso que ha generado que surja esa enfermedad no el terreno base entonces claro tengo tal problema hay que medicina es bueno para no tener esta cosa y tomo esa medicina o esa plantita o ese extracto o ese lo que sea pero siguen surgiendo enfermedades esa y si no otra y otra porque hemos pasado la línea de la salud entonces puedes cubrir una enfermedad pero surge otra y otra y empiezas una escalada que es muy muy difícil de parar cuando ya se llega a cierto punto no porque porque hemos centrado nuestra atención en tapar o en limpiar ese síntoma o incluso esa enfermedad concreta pero no la base de tu cuerpo que es la que ha dado la posibilidad que la que una enfermedad se haga a pie ese problema sigue existiendo y por eso surge otra 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 y se van sumando enfermedades o a lo mejor no y para esas esas pero luego surge otra y para la otra surge otra o como una casa cuando empieza a romperse esto lo arreglas y empieza esto y lo arreglas y empieza esto y lo arreglas entonces mi visión es holística entonces se busca tratar un tema en profundidad muchas veces claro si pongo cosas chispitas así para estimular porque si no muy pocos aguantáis en el canal con perdón y pues una de las metas del canal como es lógico es que crezca no el generar dinero porque como veréis no pongo anuncios no he generado hasta ahora ni un solo céntimo desde que cree el canal entonces pero si tiene la meta de que crezca que crezca en consciencia que crezca en suscriptores que crezca en participación y que crezca incluso el día de mañana en personas que ponen vídeos en el canal entonces la visión es holística conocimiento conocimiento profundo de un tema se ponen a veces cosas cortitas puntuales que estimulan o recordatorios fugaces pero otras veces se trata un tema intentando que se comprenda desde el mecanismo interior para no poner un parche sino para captar ese mecanismo interior y que luego un día estando normal en tu vida así como así de repente te das cuenta de que has reaccionado de un modo diferente a como reaccionaba siempre de un modo más sano más sabio o que tu sentir es otro ante una situación y no entiendes el porqué y anda y qué he hecho si realmente estoy igual que ayer y no he hecho nada especial ni diferente pero si lo especial o diferente ha sido que en su momento captaste es el mecanismo interno que provocaba que sintieses que actuases que pensases de un modo concreto no sólo ante una situación sino ante la vida en general eso por un lado la visión holística por ello también trato mucho intento tratar muchos temas cosas diferentes aunque en el fondo siempre voy a lo mismo pero bueno y el otro es que el conocimiento a medias tiene su trampa ya sé que vivimos en una sociedad donde tener un gran conocimiento o ser muy intelectual da caché estimula al ego y te hace sentirte segura seguro tranquilo con poderío y también con respeto porque en esta sociedad por lo menos en la cultura occidental europea y en españa que es donde vivo aunque también en los países en los que viajo de europa si tienes un conocimiento intelectual eres más valorado más valorada se te escucha más no es lo mismo que hables sin palabras técnicas sin conocimiento intelectual a pues claro mola te hace sentirte bien pero el tener el conocimiento teórico de las cosas no implica saberlo aplicar en la parte práctica del día a día y ahí es donde realmente se mete la pata una otra y otra vez y cuando me refiero a este conocimiento teórico y demás no me refiero a matemáticas biología química literatura y esas cosas me refiero a todo de la vida también a la parte espiritual oa la parte religiosa oa la parte mística absolutamente todo entonces es muy fácil leer un libro sobre un tema y claro calma la mente le gusta obtienes una respuesta y entonces qué ocurre que uno se cree que ya tiene el conocimiento y además incluso defiende ese conocimiento y suele ir perdiendo la tolerancia hacia los demás suele irse cerrando en vez de aceptar que puede haber otras formas de entender la vida otras formas de ver la vida incluso más completas que en la tuya que la veas más minúscula pero desde luego siempre pueden sumar más sino uno se empieza a sentir más y más con el conocimiento con la verdad y a defender esa sensación ese estatus y que ocurre también que cuando uno va sintiéndose que tiene el conocimiento que tiene la verdad aparte de perder en tolerancia también va cerrando su mente y su corazón unos en pie o una se empieza a hacer menos preguntas a cuestionarse menos cosas empieza a llorar menos internamente entonces no hay tanta preocupación tanta inquietud por querer mejorarse por querer cambiarse y o por no hay tanta finura en estar mirando al detalle con milímetro que haces que hace la otra persona cómo es la reacción de la otra persona ante lo que tú haces cómo se sienten en intentar verte en los demás todo eso disminuye hasta que pues hasta que llega el tortazo que te acaba dando la vida tarde o temprano el problema es cuando llega tarde cuando uno está muy metido o una está muy metida en el agujero o estás cerca de fallecer entonces por eso también me gusta tratar temas intentar digamos pues ese muñeco abrir lo de estripar lo ver completo su interior y luego volver a montarlo ya construirlo del otro modo a la larga tiende a parar el crecimiento espiritual tiende a bloquearlo por ese aspecto porque nos tiende a llevarnos a una tolerancia menor a creer más en una verdad en un conocimiento a aumentar el ego a tener que cuidar más la imagen porque ya claro tienes un estatus social y romper eso y por otro lado te cierra tu mente a hacerte más preguntas te cierra tu corazón a intentar esforzarte más y más y más porque en esas finuras para ser mejor persona para provocar mejor reacción en las otras personas para para todo lo que te inspire a crecer espiritualmente y esa es la razón por la que tengo vídeos no es porque me gusta hablar aunque reconozco que me gusta hablar también me gusta mucho el silencio es para crecer holísticamente en conciencia verdadera no en poner parches que nos ayuden a vivir mejor no no para los parches y la tirita y las tiritas está la farmacia esto es para entender la vida entender la vida entender el proceso de la enfermedad y la salud entender el proceso de la sostenibilidad para poder coger una consciencia holística y para seguir creciendo espiritualmente y no estancarnos así que espero que te sumes que sigas visitando este canal que pinches al me gusta compartas los vídeos y lo más importante que nos volvamos a ver dentro de unos días porque ya sabes juntos crecemos en consciencia y alegría y vivimos para más hasta pronto chao chao chia chao chao Gracias por ver el video.